Hola Cervezódromo, veo que en el mercado hay a la venta distintos tipos de fermentadores para hacer cerveza en casa. Quisiera saber si podrías comentar las características de cada uno, sus diferencias y cuál puede ser el más conveniente. Muchas gracias. ¡Viva Cervezódromo! ¡Qué pasa chavales! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Cervezódromo. En el vídeo de hoy vamos a hablar en respuesta a la pregunta que me hizo OVR, esas son sus iniciales con las que tiene el perfil, no revelo más identidades, ¿de acuerdo? Vamos, en otros términos, una pregunta que me hizo un follower sobre qué tipos de fermentadores había, sus diferencias, sus características y tal. Y bueno, pues de eso va este post. Vamos a ver si lo consigo hacer de una manera más o menos clara y sin enrollarme un tanto demasiado. También os digo que tenéis un artículo desarrollando este vídeo y al mismo tiempo aquí os dejo los links, pues por si queréis ir a echarles un vistazo. Los pongo los links de Amazon, ¿vale? Si queréis lo podéis ver ahí, si lo queréis comprar lo podéis comprar y si no, no, es un poco por intentar apotar las cosas. Vamos al lío. Podríamos dar cuatro parámetros básicos de algunas características que diferencian unos fermentadores de otros, que son la forma, el material, el control de temperatura y si son isobáricos o atmosféricos. ¿De acuerdo? Vamos por partes. La forma. La forma sería pues tener una cubeta simplemente o tener un tronco cónico. El tronco cónico lo que nos permite es que en la parte inferior, donde hace el cono, pues se nos precipite pues sustancias que están todavía en suspensión a la cerveza, un drive open si lo hacemos y mayormente pues la levadura. Luego es el tema del material. El material, por supuesto, siempre tiene que ser alimenticio. Hablo sobre todo por si es un cubo de plástico o alguna cosa así. Si es acero inoxidable, pues eso es la crema de la crema, eso es lo suyo. ¿Por qué? Por tanto por prestaciones, por durabilidad y porque a la hora de limpiarlo se le puede hacer, pues bueno, una limpieza intensiva y eso responde a cualquier cosa. El siguiente tema estaría el control de la temperatura. Si uno no tiene control de temperatura, pues se puede hacer una cámara de fermentación. En el canal tenéis un vídeo de cómo hice una con una nevera vieja, ¿vale? Y si no, pues hay otros que llevan ya un conector para meterles una camisa, o sea, para que llevan una camisa y circula glicol y demás, que haces el control de temperatura pues con un aparato, un anexo, un enfriador, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego la parte a lo mejor más importante, donde ya sí que se distingue, aparte de por la forma, el material y el control de temperatura, los fermentadores buenos, súper buenos del resto, es si son isobáricos o atmosféricos. Los atmosféricos son, pues digamos, todos, todos los malos, ¿de acuerdo? Donde se fermenta pues a la presión atmosférica. No hay nada, no hay ningún control en ese sentido. Por un contrario, los isobáricos están cerrados herméticamente. De manera que cuando la levadura en el proceso de fermentación empieza a generar CO2, ese no se escapa o se escapa a partir de una tara que nosotros establecemos. Con tara me refiero a un nivel de presión determinado. ¿De acuerdo? Y ahora, sobre esas características generales, vamos a comentar un poco por encima los tipos de fermentadores más habituales en el mercado y decimos, os digo un poco la impresión que tengo yo sobre ellos. El primero, el archiconocido cubo de plástico. Bajo mi opinión, pues bueno, bonito y barato. Lo de bueno entre comillas, pero es que hace la función a la perfección. Es muy económico, es lo que utiliza la gran mayoría, funciona bien, es de plástico alimentario, va preparado con un grifito y con un orificio en la parte superior para poner un airlock y lo que digo, si uno no se quiere complicar, pues perfecto. Es casi lo que recomendaría a cualquiera que empiece y sobre todo a cualquiera que empiece y no quiera hacer una gran inversión en dinero. Pero si es un puto cubo. ¿Las contras? Pues bueno, que al final es un cubo, no vas a poder hacer purgas. Las fermentaciones que vas a poder hacer ahí, pues obviamente son relativamente limitadas porque no da prestaciones de por sí, el equipo, las ventajas son que es muy económico y otra desventaja importante es que al ser de plástico, tarde o temprano, eso se va a ir deteriorando. Es fácil que al limpiarlo, pues lo raspemos, o se vaya dañando, eso es un poco, pues un pozo o un punto de conflicto para que al final haya alguna bacteria alojada y poder tener alguna contaminación. Tampoco es un gran problema, no quiero decir con esto que se contaminen todos los días. Puedes estar con tu cubo años y años utilizándolo sin problema. Pero que si en algún momento dado ves que la cosa flojea o que lo ves un poco deteriorado o que tienes una contaminación, a tomar por el saco del cubo y cubo nuevo. Otro tipo de fermentador son las tapajuanas. Eso lo sé o lo digo, pues porque lo he visto utilizar bastante sobre todo en páginas americanas, ¿de acuerdo? Ahí la gente debe ser algo más habitual, están también como más preparadas y demás. Aquí en España se utilizan mayormente, pues sobre todo antes, pues para el tema de tener el vino de cosechero y cosas así. Yo no conozco a nadie que utilice una damahuana para fermentar, pero ahí están. Y por poder comprarse, se pueden comprar que se venden. ¿Ventajas? Yo le veo pocas. Tiene de bueno que si es de vidrio, pues en cuestión de limpieza, pues aguanta mucho. Pero si es de plástico alimentario, pues estamos en algo muy parecido a lo del cubo alimentario, al cubo fermentador. Y en fin, yo si me tuviera que comprar una, entre las dos, elegiría cubo fermentador. Las veo además un poco incómodas para menearlas, no tienen grifo, no les veo muchos, muchos alicientes, la verdad. Otro tipo de fermentadores que además tienen así como muy buena fama y que molan mucho y son muy bonitos, son las cubetas de acero, ¿de acuerdo? No llegan a ser un tronco cónico de verdad. Son como estos que ven por ahí de SS, de Lutec. Y bueno, pues tienen de bueno que ya están fabricándose en acero inoxidable, que es como una cosa pues muy estudiada y muy pensada para hacer la fermentación. Tienen un grifito pues para trasegar, porque para purgas no es tan poco, el cono es muy pequeño. Tiene un pequeño cono, así que te permite pues bueno, tener el precipitado un poquito más recogido, por decirlo de una manera. Pero a fin de cuentas tampoco le veo, en mi opinión, que aporte muchas ventajas respecto al cubo fermentador de toda la vida, más allá del material. ¿Que a uno le guste de más? Pues bueno, que se lo compre si quiere. Yo en principio no lo aconsejaría. Creo que no es un salto cualitativo que justifique el precio lo suficientemente. Hasta el momento todos los que hemos hablado son fermentadores atmosféricos. Hay quienes fermentan en un barril Cornelius, ¿de acuerdo? En el típico Corny. ¿Qué ventaja tiene eso? Pues bueno, principalmente dos. Uno que es de acero inoxidable, pues en cuanto de material, pues perfecto. Y la otra que tiene un cierre hermético, con lo cual permite hacer fermentaciones isobáricas. Por contra, pues bueno, no es un tronco cónico, no tiene grifo para purgas y tienes que hacerle alguna ñapa al barril, pues para acabar teniendo un fermentador más o menos idóneo. Eso te supone, obviamente, que no te gastas tanto dinero como comprarte un fermentador bueno ya de exprofeso. Pero al final, si cuentas que un Cornelius te va a costar unos 60 euros de cualquier manera y empiezas a comprarle los complementos para que lo puedas tarar la presión, para luego, en fin, que no tiene grifo. Yo creo que al final la inversión es también relativamente alta como para justificar que se hagan las ñapas. Si eres de los que te gusta ñapear y hacerlo y tienes ya un Cornelius por ahí un poco muerto de risa y quieres hacerlo y quieres probar antes de avanzarte al mundo de la fermentación isobárica, pues bueno, es una acción. Yo no lo acabo de ver. También ya isobárico. Sin ser acero inoxidable, están estos tipo Fermentasaurus y algunas otras marcas que hay. Esto tiene de bueno ya que es un tronco cónico en isobárico. ¿De acuerdo? Digamos que tiene todas las prestaciones que uno puede querer en un fermentador. Por contra, es de plástico. Lo bueno que tiene al ser de plástico es que es mucho más económico. La contra es que al ser plástico, yo entiendo que si no se tiene un cuidado exquisito, y aún así tal vez ocurra, acabará deteriorándose o acabará pudiéndose tener un problema de limpieza, de conservación y demás. Entonces estamos en una cosa que son luces y sombras y ya empieza a ser una cantidad de dinero importante. Otro tipo de fermentadores son los tronco cónicos, pero ya de acero inoxidable. Este es el que me habréis visto a mí, el que utilizo yo para hacer la cerveza. ¿Está bien ese fermentador? Sí. Es tronco cónico, me permite hacer pulgas de levadura o de lo que quiera. Es de acero inoxidable, con lo cual la durabilidad está asegurada, pero al final lo deja ser también un atmosférico. Quiero decir que he quitado el tema de pulgar y de meterle toda la caña que yo quiera a la hora de la limpieza, tampoco creéis que ofrece muchas mayores prestaciones que lo que es un cubo de plástico normal y corriente. Más allá de que yo seguramente me compro el fermentador una vez y no tendré que comprarlo nunca más. Tampoco tiene el control de fermentadora, hay de fermentadora. De temperatura, ninguno de los que he hablado hasta el momento lo tiene, con lo cual si queréis controlar la temperatura, necesitáis una cámara de fermentación o hacer alguna ñapa vosotros para poder hacer fermentaciones con temperaturas controladas. Si queréis una lager, si queréis una temperatura escalonada, si queréis luego hacer frío para decantar, necesitáis una cámara de fermentación. Y ahora sí, un chistecito. Y además lo voy a hacer premium. Voy a hacer un chistecito de fermentadores. Oye, macho, ¿qué tal? Vale, qué malo. Y ahora un chistecito. Y además os voy a hacer un chistecito premium. Os voy a hacer un chistecito de fermentadores. Están dos colegas y le dicen, Oye, oye, Manolo, ¿te has enterado de lo de Juan? Y dice, ¿qué le pasa a Juan si estuve yo ayer con él? Pues que se ha muerto. Que no puede ser, pero si estuve yo con él y se fue a trabajar. Pues sí, sí, en el trabajo, en el trabajo ha fallecido. Pero si trabaja en la fábrica de cerveza, ¿qué le pasaba? Me la pasaba. Y dice, pues que estaban ahí, macho, iban a hacer el envasado o no sé qué. Y el tío se ha caído en el fermentador de 15.000 litros. Y dice, no me fastidies, ostras, qué muerte más mala. Y dice, bueno, bueno, no sé si ha sido una muerte mala. Ha salido tres veces a mear. Y vamos ya con el último grupo de fermentadores. Estamos hablando ahora sí de los Ferrari de los fermentadores. La calidad supina, eso sí, son muy caros. Estaríamos hablando de fermentadores de acero inoxidable, isobáricos, que son los denominados unitanks, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí se hace ya todo. Se hace la fermentación, se hace la clarificación, se hace la maduración, se hace absolutamente todo. Son caros, muy caros. Estamos hablando de que fermentadores para hacerlo desde 20, 30, 40 litros se van fácilmente a los 1.500 euros. De hecho, es una cosa que no es muy habitual la venta en España, no porque no lo merezca, sino porque al final es mucho dinero y yo creo que no tienen toda la aceptación que se merecen. Es una de las cosas en las que yo ando detrás y yo creo que tarde o temprano daré el paso y la gran inversión. Pero bueno, la verdad es que la reparó. ¿Qué ventajas tiene este fermentador? Todas, todas. Van preparados para acoplar una fuente de glicol y controlar la temperatura. Tienen un cono totalmente adecuado de más de 60 grados para poder hacer las purgas. La fermentación se hace completamente encerrado para evitar oxidaciones. Si quieres, por supuesto, es una fermentación isobárica para tararla y llevarla a los términos en los que tú quieres. Una pequeña pega que tiene todo esto de la fermentación isobárica es que tiene curva de aprendizaje, ¿vale? Hay conceptos, y esto yo no sé de tiros cuáles, que hay que volver a reaprender, hay que adaptarse a ese tipo de fermentaciones. Se ha cambiado pues eso, la presión y los términos en los que se va a comportar la levadura. Y luego a la hora de la limpieza, pues lo que hablamos siempre, es hacer un inoxidable y va preparado para hacerle lo que haga falta. Además, llevan una serie de complementos para desarrollar todas las funciones que uno necesita a la hora de hacer cerveza. ¿Qué uno tiene que hacer un dry hopping? Pues bueno, lleva ya un aparato adaptado para meterle una boquilla y hacer el dry hopping presurizado. ¿Qué uno quiere hacer una pequeña cata? Pues lleva un pequeño serpentín que se acopla para que eso salga en condiciones de spinos, no se haga espuma por consecuencia de la presión y la liberación de CO2. En fin, lo que os digo, el Ferrari de los fermentadores, los unitanks, o tanques a lo mejor en español. Muy caros, pero por otra parte son la solución a todos vuestros problemas. Y lo que digo siempre, es una inversión muy muy cara, pero que vais a hacer solo una vez, porque eso es para siempre. Y bueno chicos, pues con esto el repaso a los fermentadores que hay en el mercado, sus cualidades, sus características, sus diferencias, y espero haberos reto la duda. Muchas gracias Cervezódromo, voy a darle like, y me voy a suscribir a tu canal que es la hostia. ¡Hip hip! ¡Horra! Estamos ahí, nos vemos en otro vídeo de Cervezódromo. Venga chavales, dale like, nos vemos, muchas gracias por estar ahí. ¡Viva Cervezódromo! ¡Hip hip!